El Estudios Yeah, 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 yeah Paso mi copa y yo celebro Yeah, 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 yeah Sonrío a los gringos, los veo Yeah, 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 yeah Who times, who buys, marchar con los míos, baby We stay high, ha, ha, ha We stay high, ha, ha We stay high La vida me ha cambiado, le he visto mi estado No miro a ningún lado, luz me está llevando Me divierto demasiado Por las calles tropicales y la gente de mi barrio Abro la ventana y solo huele a Juana Todos los vecinos viven Rastafara Junto a la luna y junto al sol Este hood es de otra dimensión Solo quiero ya volar Por eso mi alma a restaurar En la cuarentena prendo chimeneas Para que mi gente sienta que se le va We stay high, we stay high Nadie nos puede bajar We stay high, we stay high So high Alzo mi copa y yo celebro Yeah, 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 yeah Sonrío a los gringos, los veo Yeah, 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 yeah Who times, who buys, marchar con los míos, baby We stay high, ha, ha, ha We stay high, ha, ha We stay high We stay high, we stay high, we stay high Every day, every night We stay high, we stay high, we stay high We stay high, we stay high Every day, every night We stay high, we stay high Así, compay, yo celebro Yeah, 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 yeah Sonrío a los haters y no los veo Yeah, 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 yeah Good times, good vibes Parchar con los míos, baby We stay high, ha, ha, ha We stay high, ha, ha, ha We stay high